... Hoy se espera un debate multitudinario aquí en la Universidad de La Matanza que será clausurado a las 18 horas por la Presidenta de la Nación vinculado a democracia y a justicia bajo el concepto que el Poder Judicial no es de los abogados ni de los jueces el Poder Judicial es del pueblo y por lo tanto el pueblo tiene derecho no solamente a debatir a participar sobre el diseño de un Poder Judicial renovado modernizado y más democrático sino también tiene derecho a poder elegir en forma directa mediante el sufragio popular como establece la Constitución a los representantes de los diferentes sectores que integran el Consejo de la Magistratura es decir, a los jueces, a los abogados, a los académicos Creo que es el debate más multitudinario e institucional que se ha dado en la historia argentina en cuanto a debatir la justicia siempre la justicia ha sido discutida, analizada en ámbitos académicos en ámbitos cerrados por supuestos académicos especialistas por jueces y abogados bueno, la Presidenta quiso que el pueblo le hable a la justicia quiso que participen jueces, académicos abogados profesores estudiantes delegados sindicales trabajadores del Poder Judicial de la Nación ¿por qué? por esa definición que la Presidenta ha dado con toda claridad el Poder Judicial no es de los jueces ni de los abogados el Poder Judicial es del pueblo argentino estamos discutiendo justamente los estándares y en esta discusión de los estándares estamos discutiendo bueno, ¿cuál es el abogado que necesita la sociedad argentina? la convocatoria dice la sociedad le habla a la justicia entonces un abogado que tenga diálogo con el contexto un abogado que deje atrás la tecnocracia y que incorpore una dimensión axiológica un abogado que tenga sensibilidad social un abogado que entienda que la ley es para todos una justicia que esté ante el escrutinio de la sociedad porque en la oscuridad prospera la violencia en la oscuridad prospera lo que no se puede nombrar lo que no es legal lo que no es legítimo entonces todas estas cosas venimos a discutir yo creo que la universidad argentina, la educación argentina tiene elementos para aportar en este debate yo creo que la posibilidad de que este debate sobre la reforma judicial sobre la justicia sobre el rol de los jueces sobre qué tipo de poder judicial queremos y que este debate sea un debate continuo es una medida más que importante y más que trascendente la posibilidad ciertamente de estar generando un debate que se dé en el conjunto de la sociedad y en el conjunto de los actores sociales hoy de alguna manera eso que empezamos en el Congreso de la Nación va a tener su correlato aquí y nosotros aspiramos que ni nos consideramos que somos los únicos que tenemos la totalidad de las reformas que se puedan hacer sobre el poder judicial ni consideramos que estas sean las primeras y las últimas las reformas de la Nación y las reformas de la Nación y las reformas de la Nación